Hola, buenas noches. A esta hora se adelanta una reunión entre los líderes de esta toma pacífica con la Defensora Regional del Pueblo. Para ampliar los detalles nos acompaña Jefferson Montaño, quien es vocero de este colectivo. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cómo avanza esta reunión y cuál es el planteamiento que se tiene para la Defensoría Regional? Bueno, Wilson, primero que todo, buenas noches a la amable audiencia. A esta hora se tiene una mesa, digamos, de diálogo con la doctora Lorena, quien es la delegada de la Defensoría del Pueblo, aquí del sur occidente colombiano. Y pues los cinco puntos que de cierta manera están sobre la mesa se vienen conversando. Y una de las solicitudes es que hasta que no se llegue a un acuerdo mediante acta firmada, y especialmente respaldada por el Defensor Nacional, estas instalaciones no se van a despejar. Jefferson, muchas gracias. Se espera que en los próximos minutos se dé respuesta precisamente a este pliego de peticiones y se tome una definitiva si se desaloja o no la Defensoría Regional del Pueblo. Información desde el centro de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias.